Nos gusta el juego, nos gusta el amor, el leído y el reloj. Nos gusta el juego, nos gusta el juego, el juego, el leído y el reloj. Las construcciones, todo material en seco, prefabricado, es lo único material que podemos manejar allá en el Chaco por el problema del agua. Se va a llevar por medio de paredes armadas, son cuatro paredes, mal techo y se va a transportar en el camión que vamos siempre. Y bueno, se va a armar allá y se le va a dar a la familia que más necesitado está. Perfecto. Y vos desde el ámbito social, ¿qué podés aportar a toda esta movida de ayuda del corazón? ¿Ustedes en salto? Básicamente mi trabajo es hacer el relevamiento, digamos, en cada pareja que instalamos. Hago el relevamiento para saber cuántas familias hay y en base a ese relevamiento preparamos cajas con mercadería para poder llevar y tratar de satisfacer las necesidades de esas familias. Eso básicamente. Y ustedes, Graciela, y además como siempre, sumándose, diría, desde el ámbito docente, ¿puede ser? ¿O particular? No, se hacen campañas en las escuelas, pero se trabaja desde todos los puntos de vista, digamos. Todo el grupo trabaja en todo. Se hacen campañas solidarias, como te dije, en las escuelas, pero también se hacen otros tipos de trabajos apoyando a todos. Bueno, y vos también sumadas a todo esto. Sí, me sumo a la campaña. ¿Cómo decidiste prenderte en esta movida? Me interesó porque me enteré por las docentes. Me interesó el proyecto. Perfecto. Bueno, esperemos que esto siga adelante y que desde Pergamino siga este empuje y que cada vez se sigan agregando más ciudades, ¿no? Sí. Eso es una de las metas, es que cada vez seamos más para poder realmente ayudar. Inclusive ya somos ONG, cosa que no sé si lo habíamos dicho al principio. Somos una organización civil sin fines de lucro. Tenemos una cuenta que ya después vamos a pasárselas para que la gente que quiera donar pueda donar a la cuenta. La otra cosa que también teníamos pendiente con respecto a la casa que hizo Matías, es que veríamos la posibilidad de hacer un presupuesto de una casa y vender porciones de la casa. Cada uno podría donar un metro de casa, medio metro, un cuarto, lo que esté en sus posibilidades. Una vez que la casa se construya, se le va a avisar a las personas que donaron quién es la familia que fue la que se le entregó la casa. La cuestión de que esto quede lo más blanco posible y que se vea con claridad qué es lo que se hace y dónde fue el dinero que recaudamos nosotros.